amiguita buenas tardes qué pena le puedo preguntar algo no sé es que te vi estás muy linda serías tú en este momento capaz de dar un beso sí o no no porque no porque tengo pareja pero no dar cuenta toca entre tú y yo porque no o sea no es de tu gusto porque no pero tengo el pelo largo algo hacemos ahí no no vea ok segura última palabra totalmente última palabra muy comprometida mucho ah bueno mira te ganaste este dulce y este si fuera hecho que sí hubiera ganado el iphone no hay otra posibilidad como 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 más o sea cuál es tu respuesta pues podría pensarlo ya que sí sí claro sí sí le es capaz de dar un beso en este momento pues pero por qué cambiaste de opinión pero qué te parezco yo no es mi prototipo pero un besito no se le niega nada ok algo podríamos hacer pero no me si estás comprometida pues hay pero ya no hay animado todo que ante tú y yo ok pero no se enoja tu pareja segurísima no mi amor pero ya no se puede porque usted mismo que no es que está comprometida y que yo no agradezco su gusto igual les coge el bombón chao muchas gracias que te vendía hasta luego gracias amiga buenas tardes le podía preguntar algo no sé es que te vi me gustaste es está muy linda sería estuvo en este momento capaz de dar un beso sí o no o sea no no me conoces pero podemos conocer no sé tú y yo pues no sé y me que podríamos hacer esas comprometida pero no se dar cuenta todo que entre tú y yo no para nada no es de tu gusto muy malo quito aunque mira te ganaste este dulce si fuera hecho que si hubiera ganado el iphone ay no pero y si lo repetimos como 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 si lo repetimos o sea cuál es tu respuesta que sí si eres capaz de darme un beso pero que cambias tu opinión no puede cambiar de opinión ok pero no me dices estás comprometida pues igual no se va a enterar o sea toque entre tú y yo a perfecto pero que te parezco yo bien 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 pues aquí sí si es capaz de dar un beso a ver no mejor no ya no se puede porque usted no que no pero no sabía y que estaba comprometida me dijo no comprometida ok no lo mejor pero la verdad no se puede porque pronto el seno ahí no tenga su dulce y que tenga un hermoso día bueno para usted chao que tenga un hermoso día hasta luego amiguita buena esta disculpa le podría preguntar algo no sé es que te vienes tan hermosa me gustaste será que tú si eres capaz de darme un beso no por qué por qué no pero podríamos conocer no sé tú y yo qué dices no última palabra comprometida o qué abrimos te ganaste este dulce si fuera yo que sí hubiera ganado el iphone y por qué no dijiste a ver eso no 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 o sea cómo 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 o sea cuál es tu respuesta que de entrada me explicas la dinámica cómo vas a llegar y a decir que no te ha ganado tu dulce o sea cuál es tu respuesta yo te pregunté que te gustaría darme un beso tú qué dices ah ok ok de verdad amiga muchas gracias que te hagan un día chao que hasta luego